¿Por qué posiblemente varios alcaldes están siendo conquistados? Diría la oposición, comprados vulgarmente. No, 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 conquistados. No, no, yo digo la oposición. No, no, no. La oposición, no está diciendo lo que dice la oposición. Tú tienes un bancho, tú tienes un bancho. Pero yo le he dicho que yo... Perdone, perdone que le interrumpa. En el ambiente municipal en que nos estamos desenvolviendo ahora en este tiempo, le llaman encariñamiento. Ok, entonces, reitero. Lo están encariñando. El encariñamiento, lo están encariñando, lo están conquistando, pero la oposición dice que lo están comprando. Estoy hablando claro. Pero la oposición no tiene voucher. No es yo. No hay voucher ni recibo. No es yo. Ok, le voy a hacer una pregunta. Sí. Le voy a hacer una pregunta. Voy a hacer una afirmación categórica sobre usted. Para que usted me diga que es mentira. ¿Qué cosa? Usted ha tenido relaciones asesoras con su esposa. Bueno, claro. Yo no le he visto. Yo tengo dos muchachos. Yo no le he visto. Yo no le he visto. Es cierto. Hay cosas que no hay que verlas para saberlo. Porque cuando le dicen lo están comprando, no es que van a hacer un voucher, ni que van a hacer una transacción bancaria, ni van a hacer un cheque. Se sabe que no es así. Ahora, hay algunos que si usted hace la investigación, tenían un problema en el banco y ya se les resolvió. Debían la casa y ya no la deben. Se acabó la urgencia. Se acabó la urgencia. De repente, de repente se acabó. O haya muchos... O un pariente vicecónsul. O haya muchos que le han nombrado a la familia entera. Bien. Le han nombrado a la familia entera. Ahora, lo que quiero decir es lo siguiente. Miren. Precisamente por lo que explicó el profesor, es que esa alianza hay que asegurarla. ¿Por qué? Porque, aparte de que se puede tener la percepción, que yo lo creo, pero no tengo pruebas. Sino que lo siento, lo pienso, lo percibo. Puede estar totalmente equivocado, pero independientemente de que haya una compra de por medio, también está la parte de las posibilidades. O sea, si yo soy un alcalde y yo gané, pero ahora, por fruto de la división, gané quizás por la coyuntura, las alianzas que se hicieron, pero ahora hay otro escenario. Si a mí los números me dicen, mira, yo no gano solo y esta gente no está por aliarse y el PRD me quiere conquistar, bueno, me voy a ir porque tengo que sobrevivir. Entonces, para que un alcalde de la Fuerza del Pueblo, del PLD, del PRD, o cualquier partido pequeño que sea parte de la alianza y que tenga un candidato potable, independientemente de la fortaleza de su partido, no se vea tentado a cambiar de partido e irse para el PRM, hay que asegurarle una alianza que le diga, no, yo con esta alianza puedo mantener mi dignidad, puedo mantener mi lealtad, hay que darme aquí porque yo tengo aquí la estructura que me puede hacer ganar. O sea, tienen que estar claros en eso, si no, señores, el PRD me los va a barrer si no hay alianza, no sé, que estén claros con eso. Ahora quiero referirme a algo. Pero en su momento el PRD barrió, fue producto también de, bueno, pero... tal vez no del tipo de conquista que se está haciendo ahora, pero si tú hiciste eso, si tú hiciste eso y sabes cómo se hace y sabes lo que te pueden hacer, tú tienes que ser muy tonto para no defenderte. Claro, claro. ¿Verdad? Ahora, déjeme decirle que a mí me inquieta mucho en los temas que nosotros pasamos en los medios de comunicación y aquí. Yo noto, por ejemplo, los temas económicos duramos horas y horas abordando... Ábrele el micrófono, abordando realidades. Pero el pueblo común va y compra gasolina, va y compra en la farmacia. Incluso hay gente que no está yendo al médico por no tener la... no solamente el tema de ir al médico, sino el miedo a cuánto van a hacer el análisis y la medicina. ¿Y las consultas? Los viejos nuestros, todo el mundo sabe que el que se cambia de un partido de oposición para irse para un partido del gobierno, la gente dice ahí hay grasa. Es decir, ese es Richardson que está... Puede ser disgusto del otro partido donde estaba. Hay otro que... Pero por Dios. Hay otro que dice que no hay grasa sino manteca. Pero por Dios, un alcalde del municipio, un gobierno... Eso no va a engañar nadie con eso. Yo te iba a decir de Pedro Richardson. O que Richardson ayer estaba con su boca grandísima diciendo atacar a gente, etc. No por Dios. ¿Qué le decía él? O acabando con Roberto Rosario e incluso que ellos de que van a demandar, que Kelvin, compañía, de que ellos tienen demanda. Ajá. Ah, pero... Sí, 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 sí. Pero van a demandar los programas de televisión que presentaron... No, no. Yo escuché que él dijo en ese sentido de que... De que nos van a dar un chance. De que no, que los medios, ese es su papel, indagar y buscar información. No, porque no le van a meter con nosotros. Ah, porque está... No fue doña Alicia y doña Nuria que hicieron reportaje con pruebas. No, ahí no. A esas no lo van a demandar. No, no. ¿Y a quién por qué le dijo Carajete? A Roberto Rosario. ¿Fue a Robert? Pero él mencionó a un diputado. ¿Qué diputado es? Mira, el diputado Edwin Mejía. ¿Fue ese? El miércoles. Ok. De la semana... De esta semana dijo El PRM soborna alcalde del PLD con valores que van de 11 millones a 25 millones. A ti hay que demandarte porque tú das cifras como si tú lo hubieras visto. No, pero me lo hablo aquí. No, no, no. Yo estoy aquí. Está leyendo. Pero los diputados hablan de todo. Pero Bantel. Pero él está hablando lo que los diputados dicen. Pero no fueron y leí. Pero no fueron y leí. José Dantes y el senador Iván Iván Lorenzo. También estuvieron en la Suprema. Claro, claro. Y dijeron eso. Entonces, Roberto Rosario. ¿Eh? Es un abogado. Sí, pero no está diciendo lo que yo. No, sí. Ahora, oigan bien. Yo quiero que el menor me ponga... Pero no te ríes. Yo quiero que el menor me ponga la declaración que dio en el día de ayer a Abel Martínez para que ustedes vean lo que está pasando. Es una buena. Lo que está pasando con la nómina y con el dinero del país. El decreto 7.83.22. Ok. Menor, ponme por favor la declaración de Abel Martínez. Saludos, Bonao. Vamos en camino. Así que aguanten que ya vamos para allá. Y observando en el día de ayer lo que hizo el presidente de la República en su desesperación por reelegirse. Unas pensiones solidarias que son botellas a dirigentes del PLD para llevárselo al PRM. No es que no pensionen. Es bueno que pensionen a los viejitos, a las enfermeras que tienen mucho tiempo trabajando, a los profesores. Pero no a estos manganzones que tienen toda la energía para trabajar pero quieren cobrar a cambio de un favor político. Así no debe ser que se manejen los recursos del Estado. No. Pero no importa que pensionen en botellas a quien quieran. Como quiera. Es para afuera que van. Mira, yo quiero que el menor para concluir... Haber pegó una frase... Para que ustedes vean... Hay una afuera. No, hay una frase. ¿Cuál? Que Haber la pegó... Que es corta. Dice... Aguanten que queda poco. Algo así. Ok. Miren, yo quiero que... No, ponme... Ponme el cuadro que colgó Juan Ariel Jiménez. Yo solamente voy a mencionar esta parte. Miren, de ese cuadro. Cantidad de empleados de empleos públicos. En el 2019 habían 580.801 empleados. Que el PRD... Tenía. El PRM decía que había un abultamiento y una cantidad de botellas impresionantes. Y Paliza dijo que... Entonces...